¡Haló, traviesos! Espero que estén de maravilla. Espera, Azul y no nos ayuden. ¡Exacto! Espero que estén de maravilla como siempre. En el video de hoy, como ven, tenemos una locación muy bonita. Estamos en un parquecillo. Y tenemos cámara nueva, así que ya saben, Sony y patrocinadores. En el video de hoy tenemos un invitado especial. Es mi mejor amigo. Con ustedes, la neta de neto. ¡Haló, traviesos! Ok, el día de hoy... Es esponja. Sí. Es chichongo. Es chichongo, es chichongo. Ok, en el video de hoy vamos a hablar sobre la adopción de personas del mismo sexo. Como saben, ahorita en México quedó totalmente... Está legalizada la adopción para las personas que son homosexuales. Entonces, hay muchas personas, no sé, no están de acuerdo con estas cosas que no entienden, que son como muy nuevas. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que está correcto, que no está bien? Pues no, yo creo que es correcto que cada quien pueda hacer lo que necesite para generar sus propias familias. Sin embargo, que no sea como una opción para tener lástima hacia la gente, ¿no? No puedo tener un hijo, pues ya que adopto. No me gustaría que la gente entendiera así, o que los grupos o las familias homoparentales se creen solo porque no pueden tener hijos. Yo creo que más que nada es como una oportunidad, porque hay muchos niños, por ejemplo, yo lo he platicado con mi familia, con mi mamá específicamente, y ella me dice que yo sí puedo tener hijos. Obviamente es una opción que a lo mejor muchos lo tienen, pero no es totalmente factible porque es muy cara la inseminación y todo eso. Y yo pienso, ¿para qué traer más niños al mundo cuando hay muchas personitas que no tienen familia y que están en la calle o que las vemos en el metro o las vemos, no sé, muriéndose de hambre? Como la estúpida de Paquita del Barrio que dijo que prefería ver a un niño morir en la calle que tener dos papás. Entonces, siento que esa parte es lo más humano. Pero es como bien decían, bueno, hay unos memes en los que dicen que es mejor que un niño pues tenga dos padres a que no tenga ninguno. Pero precisamente eso para mí es como un sentido de lástima al cual no me parece bien. Sí, como que lo tratan de ver como en el lado así de, ay, pobrecitos niños, mejor que tengan dos papás, ¿qué? Es casi como, pues ya no les queda nada, pues hagan esto, ¿no? O, o sea, que las familias homoparentales se hagan de lo que los heterosexuales no quisieron. Entonces, no me gustaría que la gente se vea así. Siento que es como un equilibrio porque hay muchas personas que son muy inconscientes de lo que es tener una planeación familiar. Y es mejor que se queden en el orfanato y que tengan una familia. Creo que todos tenemos derecho a tener una familia. ¿Y tú crees que las familias homoparentales están preparadas para cuidar a un niño? Sí, siento que es como cualquier otra persona. Nadie nace sabiendo ser padre. Mis papás me tuvieron a los 18 años, obviamente no sabían cómo tener un hijo. Siento que es lo mismo. Obviamente, cuando hacen adopción va a ser como cualquier otra familia. Van a tener que hacerles estudios, ver que puedan mantener al niño y que no tengan problemas psicológicos como lo hacen con cualquier otra persona. Entonces, siento que por ahí va. Pero pues hay padres que tienen sus hijos y que ni siquiera les hacen un estudio. Pero que son propios. Yo me refiero a cuando vas a adoptar. Tenemos un visitante. También la otra parte, por ejemplo, muchas personas me han comentado de es que entonces esta persona o este niño va a crecer con esa orientación. ¿Cómo crees que sea eso? No, yo creo que una orientación sexual no se puede enseñar, ¿no? Tus padres son heterosexuales y pues tú tienes unas preferencias sexuales diferentes. Entonces, no quiere decir que porque tus padres sean homosexuales, pues tus hijos van a tener ese tipo de preferencias. Es lo que decía. Igual, desde pequeños van a estar conscientes de que no somos una familia común, ¿no? El estereotipo de mamá, papá. Y ahí la diferencia va a ser que desde chiquitos vas a tener que enseñarles a estar preparados para cuando la gente le pregunten ¿por qué tienes dos papás o por qué tienes dos mamás? Yo creo que es muy complicado. Este tema es muy complicado porque no puedes estar educando a la gente. Los niños son muy crueles y es muy, 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 muy difícil que realmente sean bien aceptados en una escuela, pues, y que no tengan burlas, ¿no? O que sea complicado para los mismos papás. Imagínate, no sé, estas juntas directivas que hacen las señoras, ¿sí? Las señoras gordas. Esa directiva. Eso, eso. ¿No? Y coordinadoras y no sé qué. Y pues creen que tiene derecho de meterse en las vidas las demás personas. Yo creo que es un tema muy complicado. Las personas que decidan y que puedan adoptar van a enfrentarse a muchas cosas muy difíciles. Más allá de la adopción misma o más allá de las cosas legales, pues, la sociedad que es muy complicada. En algún video anterior platicaba que las generaciones nuevas están más abiertas porque tienen acceso a la información que la gente de edad avanzada o más grande no tenían. Ganan series, hay películas, hay videos musicales, hay cantantes que son muy famosos y que son homosexuales. Sam Smith, Freddy Mercury. ¿Sam Smith es homosexual? Ay, no sé. Sam Smith es gay. Todo el disco de The Lonely Hour fue dedicado para su ex novio. Y, de hecho, le dedicó los cuatro Grammys para que los fueran. No te gusta. Entonces, sí, hasta a lo mejor un poco lo de la iglesia que sigue manteniendo a las personas un poco. Llevando a esa línea de lo que debe, lo que dice la Biblia, tiene que ser. Pero también hay personas que luchan porque los católicos y muchas religiones aceptan este tipo de matrimonios. Pero pues es un tema muy importante. La iglesia, o sea, podrían encontrar a esas señoras que dicen, no, si Dios quisiera que los homosexuales tuvieran o los hombres tuvieran hijos, pero se hubiera dado esa oportunidad de tener hijos, ¿no? Por eso debe de ser una familia de un hombre y una familia de una mujer. No sé si ustedes han visto la película de la otra familia, es una película mexicana, que le quitaron a estos papás, a estos dos hombres, le quitaron al niño porque pensaban que eran unos depravados y que iban a abusar de él. Pues sí, o sea, yo no sé lo complicado desde ese punto, ¿no? O sea, que la sociedad sí podría creer que como te gustan los hombres y vas a tener a un hijo hombre, pues adoptarías o tendrías pues algún tipo de afición a eso. Pero precisamente por eso se hacen unos exámenes, por eso debes de tener una salud mental adecuada y al final lo que pretendes a la hora de adoptar ya sea un hombre o ya sea una mujer es generar una familia y darle ese amor que tú quieres buscando un bienestar hacia ese tipo de personas, a esas personitas. Claro. Yo creo que el punto importante primero es educar a la sociedad, que ellos entiendan que así como cualquier persona heterosexual puede tener una familia y que no todos están preparados para ser unos padres porque hemos visto a padres que abandonan a sus hijos en las calles y que no por eso quiere decir que son buenos padres. O que los mandan a vender chicles y todo eso, ni siquiera... O que incluso abusan de ellos, ¿no? Y entonces los problemas que pueden existir como trastornos de una persona no son precisamente referentes a la sexualidad con la que tienen. Yo nada más a veces me pregunto, ¿y qué pasará con el amor de mamá? O sea, como dos padres siempre dicen, ¿no? Que el amor de un papá no es igual al amor de una mamá. Y entonces, ¿qué pasará ahí? Pero también hay familias, por ejemplo, que tienen solamente una mamá, solo tienen un papá, que tienen al... Yo conocí a una persona que era el papá, era el hermano de la mamá de los hijos. Entonces, el hermano lo adoptó a los niños como suyos. Entonces, hay muchos tipos de familias. Por ejemplo, si la mamá se murió y le toca cuidar al papá al niño, pues siempre la abuelita o la tía o alguien se hace cargo. O sea, siempre hay una figura de mujer en el desarrollo, en el crecimiento de un bebé. Yo creo que lo que puede hacer una mamá, por el simple hecho de ser mujer, también lo puede hacer un hombre. A lo mejor que la mujer lo tiene como ya instinto, ¿no? Hasta el comercial, ¿no? El Downy, el amor de mamá. Ah, claro. O sea, es algo que todo mundo busca siempre. El niño va a crecer con esa idea. Patrocínennos. Gracias. El niño va a crecer con la idea de, ¿por qué yo no tengo una mamá? ¿Por qué? O sea, sí, 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 va a tener como un cierto problema. Se va a comparar, porque sí va a ver la comparación, obviamente. Pero por eso siento que esas familias serían o van a ser un pozor abiertas. Y va a haber muchísimo más comunicación porque se los va a exigir el mismo niño o niña. No es que seas feo, estás mal iluminado. Podemos dejarlo hasta aquí. Habrá muchas cosas que he platicado, por ejemplo, las conductas que se les van a hacer normales a los niños. Verlas, se les van a querer imitar con sus compañeros. Muchos temas. Solo creo que lo más importante es que la sociedad pueda entender que son familias, que hay amor de por medio. Y que cualquier persona, ya sean niños o sean adultos, pueden tener la misma necesidad de cariño y la misma oportunidad de brindar cariño y de recibirlo, ¿no? Eso es importante y por favor, como dice Gloria Trevi. Ayúdenos. Si pagamos impuestos y tenemos las mismas obligaciones, ¿por qué no tener los mismos derechos? Toda vez México está convirtiendo, ya vimos lo del matrimonio gay, que lo implementó incluso antes que Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Uso? ¿Dos sus? ¿Dos sus? Sí, dos sus. Lo implementaron incluso antes que Estados Unidos. Entonces cada vez estamos acercando más a una sociedad que está muy preparada, que está muy consciente de las cosas que pasan. Habrá cosas en las que somos un... como en acrotráfico, habrá cosas que no podemos ni siquiera tocar el tema porque nos pueden... Entonces siento que cada vez más la gente tiene un criterio más amplio, entonces me da mucha emoción porque esto implica que vamos bien y que en algún momento, en un futuro no muy lejano espero, vamos a ser uno de los países con... El primer mundo. 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 Es que tenemos público, por favor. Y aplausos. Y de fondo se escucha. Seguro que hay sol mañana. Bueno, esto fue la neta de Neto y vamos a hacer el baile de los pulis. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué felicidad! Para que compartan, voy a dejar tu Instagram y tu Twitter para que te sigan y espero que lo podamos tener en un video próximo. Vamos a hacer el mismo experimento. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo de la adopción? Personas del mismo sexo. Denle like si están de acuerdo y denle dislike si no. Vamos a ver cómo quedan las encuestas, quiero saber lo que piensan traviesos, déjenme sus comentarios. Eso ha sido todo por hoy, traviesos. Chequen los videos anteriores y síganme en mis redes sociales. Chequen el sábado el Snapchato y ahí vamos a tener un poco de dinámica por ahí. ¡Mi poñita! Nos vemos la siguiente semana y ¡Chao! Se va para atrás, hermano. Nosotros, no, 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 a ver quién es. ¡Córtex! Salimos de Córtex. Las nuevas generaciones tienen más contacto. A lo mejor si tú eres niño y tu esposo es un hombre, pues entonces cuando tengas que llevarlo al baño, ¿a qué vas a hacer? Si es una niña, ¿dónde la vas a llevar? Somos tres mujeres. ¿No tenemos a Jordi los controles, por favor? Jordi, pasa, pasa, por favor. ¿Ya nos están avisando? Sí, sí. ¿En el chicharro? Ok, corto. Las tásticas. Las personas homosexuales y del mundo sexo. Está bien. Está bien. Ya, ya. Ya vas a empezar con lo del mundo mundial y diferentes cosas. Estamos en el parque de naturaleza. En el parque de naturaleza. Están en el parque de naturaleza. Están en el parque de naturaleza. Están en el parque de naturaleza. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡No, no te pierdas! Espera, pague pausa. ¡Controlas y, para otro! ¡Gracias!